Toño, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué resumir se puede hacer de este empate? Bueno, creo que es un empate, al final, un partido muy disputado, con ocasiones de lado y lado. Creo que hemos hecho un esfuerzo titánico en Karol que ha hecho. Y creo que incluso, si lo hubiésemos ganado, tampoco hubiese pasado nada. Hemos tenido llegadas, oportunidades. Ellos fallan un penalti, tienen un larguero, pero muy poco más. Y nosotros, la verdad que hemos tenido bastantes acercamientos, con transiciones rápidas y con todos los condicionantes que tenemos hoy, que eran muchísimos, muchísimos, pues hemos competido muy bien, sabiendo que estamos en un punto de clasificación que tampoco te juegas mucho en lo que a la competición se refiere, pero sí en el orgullo y en las ganas de disputar partidos. Para nosotros no es una final de Champions, pero por lo menos estamos compitiendo. ¿Se pudo haber ganado, perdido y al final empatado? Sí, partido igualado, como te digo. Ellos tenían que irse arriba a buscar el resultado, nosotros aguantando como podíamos. Y la primera parte, sobre todo, creo que fuimos superiores. La segunda llegó con el cansancio, veníamos con seis juveniles. Hoy han vuelto a debutar tres futbolistas otra vez. Hemos tenido un montón de percances. Donato se lesiona cuando va a empezar el partido. Héctor con una rotura de fibres también ahora al inicio de la segunda parte. Han tenido que jugar juveniles, lo han hecho del 10. Hemos competido ante todo Bombera. Desde ello, con todas las dificultades que tenemos, con este formato de competición que no entiendo mucho que a estas alturas de la Liga se sigan haciendo fichajes y te enfrentas con un equipo que en la primera vuelta es uno, en la segunda otro. Lo digo por el Vena, lo digo por muchos más equipos que al final condicionan a la competición. No lo digo por los equipos, sino por el formato, que sin faltar cinco jornadas los equipos te lo desmantelan, te lo tocan, te tocan futbolistas antes de empezar un partido que se van a enfrentar contra ellos. Cosas que no entiendo, que no comparto, pero bueno, al final creo que los pibes han dado la cara, han representado el escudo y dignificado el nombre del Puerto Cruz. Y eso es lo que pretendíamos con todos esos condicionantes a este momento. ¿Tras el descanso se echó el Puerto Cruz atrás o el Vena chuchó mucho? No, hace mucho calor, veníamos con jugadores tocados, veníamos con, como te digo, con muchos condicionantes y con muchas circunstancias negativas que hacen que al final tenés que meterte un poco más atrás. En la primera parte sí estuvimos más altos, presionamos más arriba, llegamos con transiciones, tuvimos bastantes acercamientos. En la segunda parte, bueno, al final también ellos hacen cambios, nosotros no tenemos ese fondo de armario para intentar igualar en cuanto a la energía, pero bueno, los chicos entraron y creo que lo dieron todo e incluso en una de las últimas jugadas tuvimos un penalti clarísimo ahí que no nos pitan, desde mi punto de vista. Pero bueno, esto es el fútbol y lo que tenemos que quedarnos es con el debut de los juveniles, cómo compiten los chicos, cómo sienten el escudo, cómo venimos a la vera a competir en un derbi en el cual sabemos que va a ser muy complicado y cómo lo han demostrado y la verdad que me quedo con el trabajo titánico de los chicos que ha sido espectacular. ¿Algo que te ha sorprendido desde el vera? No, 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 sabían más o menos lo que tenían, cómo jugaban. Sí es verdad que tienen jugadores nuevos que siempre igual tienen menos idea de cómo pueden salir, pero bueno, al final sabemos un poco la idea que tienen y van a segundos clasificados. Al final es un buen equipo, está muy bien trabajado, un buen entrenador, pero creo que nosotros hemos hecho el partido que teníamos que hacer para intentar que las características de ellos nos subieran a la luz hoy y lo hemos conseguido. Viendo el partido, prácticamente mucha deportividad, pero al final se armó, ¿no? No, se armó, no. Al final en el partido deportivo no hubo nada, el árbitro descuenta nueve minutos ahí. Cuando nosotros solo hacemos un cambio en la segunda parte, o dos cambios, no sé, demasiado excesivo. Pero bueno, en la última transición, uno de los juveniles que entra es una falta, bueno, una falta normal del partido y justo en ese momento termina el partido y pasa lo que pasa entre compañeros y amigos que se conocen entre todos, pero nada más lejos de eso, no ha pasado nada. Y el partido totalmente deportivo, como esperábamos todos. Eso sí, de mucho duelo, mucha intensidad, cada uno teniendo lo suyo, pero un partido como tiene que ser un derbi. El banquillo del Campo de la Guerra no te viene bastante bien, lo digo porque cada vez que vienes aquí sales expulsado, ¿no? Sales expulsado, ¿no? Las últimas que vienes aquí gané uno o dos, hace cuatro años o cinco años y no salí expulsado. No sé por qué lo dices. Imagino que recuerdo algunos partidos que saliste expulsado de Quito. Sí, bueno, son muchos años, como lo rotaba, hacía ya diez años, salí expulsado una vez, eso sí, pero en el último partido ganamos uno de aquí y no salí expulsado. Hoy fue por proyectar el penalti, el último jugador que fue un penalti clarísimo que le llegaron mal a la mano en la última jugada del partido, en el árbitro no lo pita, en cambio para el otro lado pita un penalti que es bastante dudoso, pero bueno, son apreciaciones del árbitro, yo simplemente le cajo por el penalti y me expulsan, pero la última vez ganamos uno o dos, aquí no me expulsaron. ¿Para qué te va en este punto? Nada, para seguir, para seguir creyendo, para que, como digo, los pibes que están saliendo, hoy cinco juveniles, un pibes del B, debutaron otra vez tres futbolistas, el club de cantera, hay fondo de armario, los pibes hoy segundo año de aislos, con 16 años, chicos con 17, y demostrando que pueden competir y ayudándonos, ayudándonos como tiene que ser y sobre todo, dignificando el escudo, la categoría y el equipo. Bueno, Pablo, gracias. Muchas gracias.